¡Muy buenas! Hoy os traigo un nuevo top. En esta ocasión vamos a hablar de los emblemas de Roblox. Supongo que ya sabéis que en todos los juegos de Roblox, o en la gran mayoría de ellos, hay emblemas que puedes desbloquear haciendo retos o misiones que propone el creador. Luego estos logros se exponen en tu perfil y sirven como reconocimiento de tu habilidad o del tiempo que dedicas a un juego. Muchos de estos emblemas son sencillos de conseguir, como los que te dan simplemente por entrar a un juego. Otros tienen una dificultad moderada, que son a los que tienes que dedicar un poquito más de tiempo para conseguirles. Y por último hay algunos que son prácticamente imposibles de conseguir, como los logros de encontrarte con el creador en su mismo juego. Pero precisamente no voy a hablar de sus emblemas, sino de emblemas que tienes que meter horas y horas y horas y horas, y muchas más horas para conseguirlos. Además hablaré de juegos conocidos. No voy a meter en el top juegos que solo hayan jugado 100 personas, porque si no habría muchísimos logros de los que hablar. Así que hoy os traigo los emblemas más difíciles de conseguir de todo Roblox. Y una vez hecha esta introducción, vamos con el top. Número 5. Tiny Isles. Empezamos el top con el juego más popular y jugador de Roblox, Adopni. Adopni tiene bastantes hobbies, y entre ellos uno peculiarmente difícil, que se llama Pequeñas Islas. Si completas este hobby obtendrás el logro de Tiny Isles, que solo lo tienen poco más de 200.000 personas. Es decir, el 0,0017% de la gente que ha jugado a Adopni, lo cual es una locura. Este porcentaje tan bajo no creo que se deba a su dificultad, ya que yo lo conseguí completar en una media hora. Básicamente tiene un bajo porcentaje, ya que la mayoría de gente que juega a Adopni, o no quiere jugar hobbies, o ni siquiera sabe que existen. Además muchos juegan desde su smartphone, donde es imposible completar este hobby, ya que requiere habilidad y precisión que solo un teclado y un ratón te pueden dar. Para completar pequeñas islas deberás hacer saltos muy difíciles, como saltar y girar a la vez, saltar en trozos estrechos de lava, hacer saltos muy precisos, caminar por caminos muy finos, y elegir bien la plataforma por la que caminas. Además recuerda que no hay puntos de control, por lo que deberás practicar bastante hasta conseguirlo. Número 4, MVP. En el número 4 tenemos otro juego muy conocido, Jailbreak. Este logro se consigue obteniendo todos los logros del juego, del estilo de los trofeos de platino en la play. Los logros que hay que conseguir son 6, 3 como policía y 3 como ladrón. Estos 6 logros no son especialmente difíciles de conseguir, pero como podéis ver con los porcentajes, muy poca gente de la que juega los consigue. Además los de estos logros son difíciles de conseguir, ya que se necesita bastante suerte para conseguirlo. Como por ejemplo con el logro de Bonnie and Clyde, que se consigue como criminal. Para ello tienes que romper las esposas de algún compañero criminal al que hayan arrestado, y luego de eso matar al policía que lo haya esposado, no antes. Y es difícil porque si el policía campea al criminal que ha arrestado, es casi imposible destruir las esposas sin matar al policía. Aunque tengo que decir que si tenéis algún amigo no deberíais tener problemas para conseguir estos logros. Pero si soléis jugar solos, se os va a hacer bastante cuesta arriba conseguir el logro de MVP. Para este puesto estuve entre dos logros, sobrevivir a 7 multidesastres o sobrevivir a 1000 desastres. Al final me decanté por sobrevivir a 1000 desastres porque no requiere uso de Robux para conseguirlo. Sobrevivir a desastres no es algo difícil, y sobrevivir a 1000 desastres no debería serlo tampoco. Lo que pasa es que si contamos que los desastres duran 2 minutos y 15 segundos, y los intermedios duran 30 segundos, nos da que para sobrevivir a 1000 desastres, en el mejor de los casos, tendríamos que jugar 46 horas. A ver, no son muchas horas, pero piensa que es contando que vas a sobrevivir a todos los desastres que haya, y piensa que hay algunos que son bastante injustos. Número 2. Rango de élite. Aquí es donde se empiezan a complicar las cosas. Este logro es del juego de parkour, juego bastante conocido ya en mi canal. Este juego tiene logros muy difíciles, y que poca gente consigue, ya que tiene unas mecánicas y una jugabilidad muy complicadas, lo que acaba en un pronto abandono de la gente que empieza a jugar este juego de parkour. Este juego tiene logros muy complicados, como por ejemplo el de alcanzar el nivel 300, que puede requerir bastantes cientos de horas de juego, pero el logro de rango de élite es todavía más difícil y más especial. Para conseguir el rango de élite tienes que ser muy bueno en el juego, pero que muy muy bueno. Este logro te lo da personalmente el creador si ve que eres extremadamente bueno en el juego, y actualmente solo lo puse en 41 personas en todo Roblox. Número 1. Winner. Para conseguir este logro simplemente has de pasarte un hobby, pero no un hobby cualquiera, sino el hobby más difícil de Roblox. Este hobby pondrá completamente a prueba tus habilidades con las pruebas más difíciles que vais a encontrar en todo Roblox. Creedme cuando os digo que Tower of Hell es como una guardería comparado con este juego. Imposible Hobby tiene, por si os lo preguntáis, puntos de control. Y menos mal, porque por cada checkpoint vais a estar un rato largo. Además la dificultad aumenta muchísimo a medida que progresas, y al final llegar a un simple checkpoint te va a parecer un infierno. Y si pensáis que no es para tanto, entonces es porque aún no os he contado que de las más de 25 millones de personas que lo han probado, solo 3 personas han sido capaces de completar el hobby entero, lo cual es increíble. Así que viendo que solo 3 personas han sido capaces de conseguir un logro que tan solo requiere habilidad y paciencia, se va a llevar un muy merecido primer puesto. Y bueno, esto ha sido el top. Os quiero agradecer todos los comentarios de apoyo en el último vídeo, además de darle la enhorabuena al ganador del sorteo, que ahora no sé quién es, ya que cuando esté grabando esto no lo habré sorteado aún, pero cuando edite sí lo sabré, y lo tendréis por aquí en pantalla. Además quiero enviar un saludo a ChampyFDZ, a DoggyGamer y a Julián56779. Así que si os ha gustado el vídeo no olvides dejar un buen like y comentar qué te ha parecido. Además puedes suscribirte para no perderte más contenido como este. Así que dicho esto me despido, un saludo y hasta la próxima. Chau!